YouTube, tenemos nuevo, nuevo video, claro que sí, hemos a reaccionar y a ver comidas típicas de Chile. Bueno, acá voy a necesitar ayuda porque pronto vamos a preparar un vlog, como ya lo he hecho para otros países, probando comida chilena. Porque en la vida hay que probar todo. Hay que probar a ella, a él. Bueno, es comida. Los invito a suscribirse y a dejarme más recomendaciones de videos que quieren ver. Voy a estar subiendo cajita de preguntas en mi Instagram para que me dejen recomendaciones. El más votado se come. Ahora me ponían cucaracha, ¿viste? Bueno, me tendré que comer una cucaracha. Comidas típicas de Chile. Diez platos que debes probar. Video del viajero feliz. Urgentemente vamos a eso. Chile es un país largo y angosto que abarca gran parte del borde occidental de Sudamérica. Sus más de 6.000 kilómetros de costa hacia el Océano Pacífico lo convierten en una región con gran potencial para la industria pesquera. Sus playas, aunque hermosas, suelen ser bastante frías y el hogar de multitud de especies marinas que marcan confort. Le quiero hacer un chisme. El otro día me estaban mandando foto por Instagram. Vayan y mándame sus fotos de dónde viven. Yo las voy a repostear después. Me mandan unos lugares, tipo, está su casa, su hogar. Y, tipo, su vista son montañas. El otro día llovió. Bueno, creo que está como medio ventoso y lluvioso en Chile ahorita. Ahorita era mexicano, ¿viste? Pero el otro día me mandaron que hubo un sol radiante y fue espectacular esa foto que le reposté. Los envidios. Literalmente los envidios. ¿Quién te dice? Me voy para Chile. La cocina autóctona de este país es una mezcla entre las costumbres indígenas y el aporte de las costumbres. Al menos yo el plato colombiano nunca lo probé, pero lo que es Perú... Dios mío, me queda para hacer más videos y vlog comiendo comida peruana. Pero nada, estamos aquí para conocer comida típica de Chile. Cosa que seguramente muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es la comida típica, no sé, de Argentina, no? No sé, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de... de la quiaca, ¿entendés? Tipo, todo el mundo tenemos esa misma curiosidad, al menos para mí. Yo pienso así. Cultura española, aunque con el paso de los años... ¡Ay! ¡Dele, abuelita! ¡Dele! ¡Amase, amase! ...como Alemania, Italia y Francia. Existe una peculiaridad en la cocina... Me acuerdo que mi abuela, que paz descanse, mi abuela nos cocinaba, lo que recuerdo de chiquito, ¿no? Nos cocinaba, pero en un... como en un... le va a sonar raro. Espero que no, porque voy a quedar como un loco. Pero era un cosa así... y en realidad era una piedra. Sí, una piedra y tenía como... parecía una olla. Y bueno, ahí amasaba. Y nos hacía ahí la comida. Usualmente era todo cosas con masa, o si iba a ser pan, qué sé yo. Y le digo, abuela, ¿qué estás cocinando? Pancito. Hacía esto y seguía amasando. Y después... Me hacía acordar tanto. Creo que eso le daba un gusto particular. Pero me hacía... me hacía acordar mucho a... a la película de Matilda, a la Troncha Toro, a la cocinera del colegio. Y es que las preparaciones varían según la estación del año. Por ejemplo, en invierno tienden a comer platos calientes, como las sopas, mientras que en verano las comidas suelen ser más frescas y ligeras. También destacan entre las bebidas el buen vino y el sour. Pero ahora tenemos mucho más. No te lo pierdas. Comida típica de chile. Empecemos. 10 platos que debes probar. 1. Empanadas. Empanadas de pino. ¿De pino? Me pidieron que pruebe. Un abundante relleno que puede ser de guiso de carne vacuna o también de jamón y queso. De acuerdo al gusto del cocinero, se le puede agregar huevo cocido en el interior para posteriormente pasar a hornearlas. Es un lugar muy común en celebraciones y fiestas. Nunca... 2. Humitas. Este es un plato chileno. Esto nunca lo probé, pero ahí en Salta. Hay diferentes especies y se envuelven las mismas hojas del maíz. Claro. Su sabor es suave y generalmente puede servirse como desayuno o también para acompañar a un plato fuerte. Yo antes pensaba que era un sobre. 3. Cazuela. Este es uno de los platos más comunes en los hogares chilenos. Bueno, la cazuela es como un parecido a lo de nosotros, que sería el puchero, que básicamente tiene... le pone... bueno, es una sopa. Básicamente es lo que está ahí, literalmente. Tiene mucha verdura, carne, sopita. Cuando lo pruebas, Dios mío, esa sopita tiene mucho, mucho sabor. También choclo se le pone, papa... bueno, un montón de cosas. Sobre todo en invierno. Y una clara muestra de la influencia de la sazón española. Se trata de una sopa de verduras con carne que puede ser pollo, ternera o cordero. De acuerdo a quien la prepare, puede agregarsele arroz. Claro. Porotos. Después de las empanadas, los porotos vendrían a ocupar un lugar privilegiado entre las comidas más típicas de Chile. Son granos originales de las zonas campesinas que se cocinan en una especie de guiso. Bueno, nosotros también tenemos poroto. Bueno, este es blanco, que es grande. Después están los rojos y los negros, que los rojos son más difícil de conseguir. Negro no tanto, pero sí es muy difícil de conseguir también. Y es una locura. Se cocina más o menos como una lenteja. Igual. Al que se le añaden mazamorra o pilco. Y como acompañante se usa ensalada y pebre. Lo mejor es disfrutar de él en invierno, ya que es un plato caliente. Ay, sí, una buena sopita. Además, el choclo o maíz con el que se preparan se da muy bien al final de la primavera. Bueno, como que estaría... 5. Pastel de choclo. Este riquísimo plato se hace con una pasta horneada a base de maíz. Pastel de choclo. Literalmente yo estaba esperando... Para la gente que no sabe, mis padres son paraguayos. Y hay una comida que es a base de choclo. Que le meten, bueno, cebolla... Pero choclo es... No es tan así, porque esto parece literalmente un pastel tipo... Biscochuelo tipo... El que hace a mi madre es como más... Como más finito y como... No sé cómo decirlo. Como que se deshace. No es tanto... No es tan cuadradito así. Y le ponen queso, cebolla... Una locura. Y va al horno. Una locura eso. El pastel de choclo, de chile, lo veo más como una torta, un biscochuelo. Y tierno. Lleva un relleno de carne que, de acuerdo al gusto de quien lo cocine, puede ser salado o tener un toque dulzón. Para... ¿Esto es dulce? ¿O es salado? Porque esto literalmente parece... Es como una torta. Tipo... ¿El pastel de choclo es salado o dulce? Porque ahí... Tiene... Un... Una fresa. Una frutilla. Ahora me quedo con la duda. Son un verdadero regalo al paladar. Así que no puedes terminar tu visita a Chile sin haber comido un buen pastel de choclo. No, eso es un bijochuelo. Seis. Manchas a la parmesana. Para los amantes del marisco, este plato es un gran imprescindible. Las manchas son una variedad de almeja chilena, que en este modo de preparación van al horno. Literalmente esos tenemos... Pero qué es lo que pasa con este platillo es que... No lo comemos los pobres, sino lo comen la gente que tiene un poquito más de dinero, ¿no? Y también no se sirve en todos los restaurantes, sino se sirve solamente... ¿Se entiende? En restaurant de nivel y carísimo. ¿Se entiende? Rociadas con abundante... Por eso nunca lo comí. Es un plato de origen italiano que nació en la región de Viña del Mar. Y desde allí se extendió a todo el país. Las versiones más modernas de la receta pueden incluir un toque de vino blanco antes de hornearse. Ay, amo el vino blanco. 7. Caldillo de Congrio. Caldillo de Congrio. Este es un plato en el que se destacan los sabores del mar chileno. Se elabora a base de Congrio, un pescado que abunda en el Pacífico, cuya carne es muy suave y apta para prepararse en el horno al vapor o al caldo. A mí me fascina, me fascina el caldo de pescado. No el pescado. Porque creo que tengo ahí medio un trauma porque de chiquito me atoré con una espina. Excepto hay un pescado que no tiene espinas. No sé cómo se llama el pescado. Pero una vez recuerdo que mi padre hizo pescado porque a él le fascina y no tenía espina y eso me fascinó y pudo comerlo. Y la sopita con limón... Terrible. Lo amo. El caldillo es una preparación muy gustosa. En la carne del pescado se resalta con la sazón de especies y vegetales. Claro. 8. Malaya. También conocido como matambre de vacuno. Este plato es un enrollado de carne que se rellena con hue... Yes. Esto también tenemos y se vende. Esto es muy fácil de conseguirlo. Yo tengo... Justo... Miro para allá porque tengo la ventana. Y... Para allá justamente está el chino. Y esto se vende como fiambre. Esto... Vos vas y está en el cosito de los fiambres. Y... Lo conseguís. Es muy fácil de... De... Usualmente lo conocemos... Lo comemos más en... 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 En las fiestas. Porque... Hay un platillo... Hay un plato que se hace con... Con eso... Y con otro... Con la lengua de... De la vaca también. Que solamente se hace como en Navidad. Eh... Pero es riquísimo. 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 Cocidos y vegetales como pimentón y cebolla. Y saliña con sal, pimienta y ajo picado. Se sirve acompañado con tomates y pan. Y es un... Igual esto es carne. El otro... El otro... El que yo estoy diciendo es como más procesado. Alfajor. También conocido como chilenito. Este es el postre más típico del país. Aunque también lo encontramos en la vecina argentina. Se trata de un dulce compuesto de dos galletas y un relleno de dulce. Yes. Yes. All score. Eh... El alfajor de maicena. Riquísimo. Una vez lo hice. Me salió más o menos. Pero... Me fascina la textura que tiene el alfajor de maicena. Que acá sería... Acá. Acá como si fuera que estoy en Chile, ¿no? Acá en el video se llaman chilenitos. Así que bueno. Ya sé qué pedir cuando va a ser para el Chile. Es un dulce originario de la zona central de Chile. Específicamente de zonas como Larigua, Curacabi y Curicó. Los más comunes suelen venir cubiertos de coco rallado. Aunque también se encuentran bañados en chocolate. 10. Pisco Sour. El pisco es un aguardiente que se elabora a base de uvas y se produce en Chile. El pisco sour, por tanto, es un cóctel preparado con pisco y zumo de limón. La palabra sour se le agrega. El pisco sour me va a generar polémica. Algún día voy a hacer ese video porque yo tengo un público muy grande también del país, de Perú. De la cual ustedes sabrán ya qué pelea tienen ahí con los peruanos por el pisco. Que el pisco peruano, que el pisco chileno. Una vez que hicieron que yo me meta en ese, digo, no, 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 no. Acá paz y amor. Acá no discriminamos a nadie. Cada quien tiene su pisco. Y así me quedo yo. Yo en eso todavía no me voy a meter. Pero probé el pisco peruano que me mandaron un pisco. Va el alcohol, ¿no? Que después se prepara con limón y canela. Lo probé. Hice uno en vivo y me fascinó. Es como... Siento como que no es una bebida como que tomaría en el boliche, sino como que es más como para cena. Pero no una cena tipo formal, sino una cena tipo entre amigos. Siento que ahí va ese trago. En referencia a la familia de cócteles que utilizan limón como parte de su receta. Como varias de las comidas mencionadas, también se encuentra en otros países. Pero específicamente, entre Perú y Chile se debate en su creación. Es un trago fuerte y fresco que vale la pena probar. Es el mote de huesillos. En el puesto número uno. Comenzando de atrás para adelante. Vi muchos, muchos influencers comiendo esto y literalmente me... Siempre me llamó la atención. Porque esto es mote con huesillo. Y literalmente quiero saber qué chingadera es. Porque al verlo, me da como un postre. Pero tiene como arroz. Siento como que no es arroz igual. Acá lo dice. Que es maíz. Pero, claro, yo al no ver el video. Cuando miraba a unos instagramers. Pensé que era como arroz con leche o algo de eso. Pero es maíz lo que tiene abajo. Yo pensaba que era arroz. Después tiene como un jugo. Que supongo que es dulce. Y adentro tiene como un cerebro. Chiquitito. Perdón. Pero... Tiene como un cerebro. O como una nuez. O una semilla. No sé bien qué es eso. Pero... Me da como que es dulzón. No sé por qué. Vamos por un clásico de los clásicos. Es un postre que los chilenos comen en días de mucho calor. De hecho. Calor. En las calles. En puestos ambulantes. En kioscos. Restaurantes. Y casi... Esto vendría a ser como algo así. Para nosotros. Como la ensalada de fruta. ¿No? La ensalada de fruta. Verano. Y bueno. Conseguís. En todos los kioscos. En la heladera. Lo ves. En la vitrina. Ves el... La ensalada de fruta. En el... Casi en el mismo vasito. Se trata de una especie de maíz llamado mote. Cocido en agua con los típicos orejones. De la familia de Durallo. Este postre se come bien frío. Y tiene un sabor dulce y refrescante. Ahí está. Bueno. No estaba como tan errado. Es dulce. Eh... Yo pensé que como que se comía natural. ¿No? Porque... Siento como que el líquido que está arriba. Es como... Espeso. Como miel. Eso pensaba yo. Eh... Y... Con agua de típicos de los orejones. De la familia del Durazno. Bueno. Vamos a tener que googlear que son los orejones. Porque... Ahí estamos. Combinado con el Durazno. Obtiene un gusto muy particular. Y delicioso. Monte de Huesillo. Bueno. Hasta acá el video. Eh... Básicamente. Me atrae un montón. El pastel de choclo. Voy a ser sincero. Y... Eh... Porque básicamente. Los otros platos. Eh... Ay. No recuerdo. Pero había un caldo que tenía. Que yo dije. Como que acá nosotros lo teníamos como puchero. Eh... Siento como que. Debe ser algo parecido. Eh... Igual en sabor siempre. Nada que ver. ¿No? Pero siento como que. Quiero probar algo. Como re diferente. Y voy por el... El... El pastel de choclo. Y lo último. Que es el mote de Huesillo. Esos dos. Son los que más me llaman la atención. Suscríbanse. Me ayudan mucho con eso. Porque se viene. Voy a hacer un blog. Eh... Voy a conocer un poco más de... De las comidas típicas de... De... De Chile. Pero... Eh... Vamos a hacer un blog. Yendo a comer. Eh... En un bar. En Argentina. Eh... Chileno. Así que... Eh... Suscríbanse. Me siguen en mi Instagram. Porque voy a estar poniendo cajitas de preguntas. Para que me recomienden que plasto comer. Eh... Pero ya me habían recomendado. Eh... El mote con Huesillo. Nunca me recomendaron. Pero me llama la atención. Porque vi varios youtubers. De mi país. Eh... Ir comer eso. Eh... ¿Quién más? El pastel de choclo. Siento como que... La fotografía que pusieron ahí. Es como... Un bizcochuelo. Porque al menos. Así son los bizcochuelos. Acá en Argentina. Y... Eh... Algo más me llamó mucho la atención. Que no estaría recordando. Eh... Bueno. Ustedes van a estar ahí en mi Instagram. Para... Recomendarme los mejores platillos. Ahí está. La empana de pino. Ahí está. Ahí recorté. Eh... Y nada. Voy a subir... En las historias. Así me recomienda. Y el más votado. Va a ser la que probemos. Eh... Obviamente pueden recomendar más videos que reaccionar. Aquí estaremos. En... Nada. Los quiero y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.